Los ultramaratonistas están listos para correr la sexta edición de la Vuelta a Colombia de Atletismo. Serán ocho etapas de largas distancias. Este poderoso reto no será para cualquiera. Tienen que ir personas ya con una madurez mental y física para afrontar un reto de hacer ocho maratones en ocho días. También invitamos a los que no estén muy preparados porque tenemos la opción de que ellos hagan todos los días la mitad del recorrido. La Vuelta a Colombia de Atletismo se realizará del 2 al 9 de enero de 2017 y transitará por los departamentos del Valle del Cauca, Quindío, Rizaralda, Caldas y Antioquia. La idea es crear cultura ultramaratonista. Tenemos presupuestado 336 kilómetros. Como bien dicho, es un presupuesto. Queremos hacer ocho etapas, un promedio de 42 kilómetros. Algunas veces se nos puede aumentar la distancia o se nos puede recortar, pero es poca la diferencia que vamos a tener. La meta final de la Vuelta estará ubicada frente a las instalaciones de la Cuarta Brigada de Medellín, sitio al que arribarán los ultramaratonistas el 9 de enero, en cumplimiento de la última etapa entre el municipio de Caldas y la capital antioqueña. La organización espera contar con más de 40 ultramaratonistas de categoría única.